Hay algo que tiene tu sonrisa y que contamina tu mirada fría Tus labios me incitan a pecar mi niña, eres el brillo que da luz a mi niña Para que comprendas mi alegría, basta con revisar bajo mi camisa Bajados tus besos, tal si fuera tinta, llenos de momentos contigo en la vida Que solo hay motivos para amarte, por mirarte en mi postrello de mi parte Y dejar que el humor nos lleve juntos a amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposiblemente sin enamorarse Entre la luna tú es un incés, un sol sin aire, hay una fuente colección Me sobran motivos para amarte preciosa, y échame mi compadre por el tercer elemento Y como te ríes, barriar compadre Y luego que tiene mi piel eriza, tú vas de mi lo que más decir la vida Juega con tus besos, hazme una sonrisa, una que me dure, todo dicta la vida Tu voz es una hermosa melodía, tus lunares sones, estrella repetida Los lindos y los cantos, cuentos, fantasía, la nota más bella, de la obra más fina Me sobran motivos para amarte, por mirarte en mi postrello de mi parte Y dejar que el humor nos lleve juntos a amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposiblemente sin enamorarse Entre la luna, tú y un cielo, el sol sin aire, hay una fuente conexión Música 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 Música